Hola amigos, pues estamos aquí muy contentos en este tu programa con sentido común, con sentido contrario y estamos en un lugar bien interesante, a todos les va a gustar mucho porque a quien diganme no, a quien les gustan las botanas y estamos aquí en un lugar en donde hacen estas deliciosas botanas la señora Georgina nos va a explicar un poquito que es esto de Ashley cuéntenos un poquito doña Georgina bien, pues Ashley es una palabra náhuatl que significa semilla ¿por qué utilizamos este concepto? porque los productos que hacemos son a base de semillas es decir, un producto natural, alimenticio y procesado con una calidad especial buscar todos los ingredientes que en ellos se usan, sean ingredientes de la mejor calidad el caso, todas las botanas que hacemos son fritas, pero los freímos con un aceite que sea bajo en grasas saturadas para ello también cuidamos que el aceite no se requeme, tenemos control de la temperatura, no lo reciclamos y esto nos da un sabor exquisito en los productos no se ve exquisito, fresco y guau oiga, y dígame si alguno de los que nos está viendo quiere comprar estos productos ¿de dónde nos podemos dirigir? bueno, miren, actualmente estamos en tiendas Oxxo de Morelos en Superamas, próximamente en otras tiendas de autoservicio y también pueden dirigirse a venta directa a la dirección de Ashley también les podemos atender en la cantidad que usted requiera pues esperemos que todos podamos probar eso porque se ve delicioso, súper nutritivo, amigos y esperemos también para ensaladas pueden servir, ¿verdad doña? bien, ustedes pueden decorar una ensalada, una ensalada verde con rentejas, con chícharos pueden decorar un arroz blanco con habas, con las rentejas, con chícharos y esto les da una presentación a sus guisados deliciosa muy apetecible y muy novedoso, van a impresionar a sus visitas nosotros nos vamos a impresionar primero, pues muchísimas gracias doña Polina seguramente vamos a consumir estos ricos productos Ashley que significan semilla, ¿verdad? en agua semilla en agua muchas gracias doña Polina a ustedes ¡Gracias! a